Chicas, la verdad es que vienen muy muy buenas ofertas Y wow, me acabo de sorprender con esto, chicas Ustedes conocen, conocieron a Milet de Saison La verdad yo no, yo no Y miren, la Prince moradita que sale en otros países y aquí no ha salido También viene en asegura tu ganancia Y vienen los bolsitos también en oferta Recuerda que estas ofertas son exclusivas para las consultoras Si tú quieres obtener esos beneficios, te puedes inscribir a Belcorp Yo con mucho gusto te puedo ayudar Pero esto solamente es para consultoras, chicas Puedes pedírselo a tu consultora Pero ella le tiene que añadir el porcentaje de ganancia Porque esto es precio neto y por esto no ganamos nada Y pues bueno, espero que te sirva mucho esta información Dale like a este video, suscríbete y comenta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!